Saludos a los jóvenes, hoy me reclamaron por venir a verte 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 En tus ojos la vida te muere, y tal. Si tú te tendrías en mí, y tú te crees, No te quiero que te desvanez, No se recorre, no te duerme, No me llames y a través de tu noche, y tal. ¡Vale! 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 Música Gracias